En esta disco, esta noche me voy a amanecer, en este party, seguro de mis amigos, a ver María, que chulería, la gente baila y salta de a ver. Regresamos a Extra TV, estamos con Morín Santos. Sí señor. Hay que tener cuidado con ese tipo, se pasa en la esquina pugilato, lo que quiere es pasar el rato. Usa una altiza para disimular, y el coro dice, paga, 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 llora, 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 siente lo que sufre, un alma que llora, tú tienes que pagar por tu traición. ¡Bandonero! Qué bonito el pasito, y busca, 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 alguien que consuele. ¡Eduardo! Todo el mundo conoce, quien tú eres. Esa canción es de Olga Tañón. Esa canción yo se la escribí a Olga también. Sí, ¿verdad? Sí, no, no. Sí, no me encanta, esa mujer de... ¿Cómo es que le dicen? La mujer de fuego. De hierro también. De hierro, con todo. Tengo el micrófono, por favor. Bueno, definitivamente ha sido un programa, yo me hubiera encantado que durara más, y que no tuviera otro reportaje solo con ustedes. Pocas veces me he divertido así con un artista de verdad internacional, yo le estaba diciendo que lo tuyo es tan bonito y poderoso, porque muchos artistas vienen y se creen mucho. Uno está aquí, viene humildemente uno, como dice Eduardo, arrastrado ahí, mire que lo quiero promocionar, y los artistas vienen así con todo. Tú eres muy natural, muy espontáneo, y lo mejor, bueno, tu disco tiene calidad. Hay unos artistas que vienen y, Dios mío, salgo corriendo. Pero así es que uno triunfa, con esencia y humildad. Totalmente, yo creo que... Ah, y con la imagen del refresco este que tiene uno. Después, Eduardo va a hacer imagen de un refresco. Muy próximo. De un refresco grande. Para tener fotos por todas las calles de Honduras, aeropuertos, por todas las... Te voy a hacer muy famoso, agradeciéndote, Eduardo. Gracias nuevamente, Miguel, por todo el apoyo. Muchas gracias, éxito, éxito. Te lo agradecemos de corazón, gracias a todos ustedes en Casita por apoyarnos, que nos sigan apoyando, y un éxito, Miguel, gracias por recibirnos. No, tenés que venir el otro año a los premios éxitos, te perdiste este año. También, sí, sí. No sé cómo lo haces, Don Omar, vamos que vamos donde Miguel está. Tenemos que ir a cantar. Tenemos que ir a cantar, y morimos hasta acá. Muchas gracias, Miguel, por haber venido. Vamos, agarrarla y quitarla y ponerla aquí. Te la chineamos. ¡Ah! Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Suerte, éxito. Yo sé que ese disco aquí va a ser muy bien aceptado. Quien sabe, aquí te ganas un disco de oro de la gente que compra. Quien sabe, y un abrazo muy grande y bendiciones para la familia hondureña. Y estoy muy agradecido, de verdad, de poder pisar este suelo. No, yo sé. Poder pisar este suelo y dejar esas semillas bonitas que... No te vayas, por favor, quédate en mi programa, hoy no va a haber bastante gente. No te vayas ahora en Honduras. No te vayas, no te vayas. Es lo malo, la gente, uno viene y le enamora aquí, se va. ¡Ay, no reglas! Y uno queda ahí, por eso. Honduras quedó tirada allá, tirada por atrás. Bueno, despidámonos con música. Vamos, vamos, vamos. Yo te voy a meter el micrófono. Vamos a cantar. Antes de que comience a cantar Morín, quiero decirles, bueno, Honduras es el primero, un país cinco estrellas, depende de nosotros. Ayudar ayuda y esta vida es una cadena de favores. Vamos a cantar, Monza. Hoy por ti, mañana por mi... Así vos se me mata. ¡Gosa! ¡Ay, qué difícil! ¡Ay, qué difícil! ¡Qué barbaridad vino a cantar Michel Teló! ¡Noga, qué mágico! Porque la música que es buena aquí también, ¿sabes? Así es. Hay que resaltarla, hay que compartir los logros de todos los artistas. Es parte de no tener tanto ego. Así es, no, pues bueno. Hay que disfrutarla. Yo sueño de traer a Michel Teló aquí en mi programa algún día, algún día también. Michel, Michel, llámate a Miguel ahora mismo, llama al 555, 555, ríjate, aquí está. Bueno, nos vemos, saludos, muchas gracias de corazón. Gracias, mi gente. Esto fue Extra TV de Canal 11, la señal de la nación. Bye, bye. ¡Viva Honduras! Música, por favor, música. ¡Ay, mi chico, 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 mi chico! El mundo no para, exiga el vacilón, para que todo el mundo baila y coje como yo. Que el ritmo no pare, que siga el vacilón, para que todo el mundo baila y coje como un montón. Esta noche vamos a bailar, apretaditos en esta disco. ¡Súbele, DJ!